Vamos a muchas negociaciones sin entender qué nos pasa. No llegamos a comprendernos internamente. Déjame que te dé tres tips que te van a ayudar a entenderte internamente, entender la confianza, que te va a ayudar a negociar mejor. Porque eso es uno de los temas que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos prepararnos para negociar mejor? Y la confianza es un elemento sumamente útil y muchas veces la ignoramos. ¿No te pasa que cuando vas a negociar, primero hay una falta de confianza en vos mismo que genera incertidumbre en el grupo, que genera incertidumbre en lo que vos crees? ¿No te pasa que hay un miedo al fracaso? Ese miedo al fracaso que te hace que no estés pensando claramente como podrías estar pensando. No estás generando creatividad, no estás generando lo que haría falta para obtener excelentes resultados. O incluso para que generas sinergia con la contraparte. Porque estás más preocupado por el fracaso que por lo que puedes aportar, lo que puedes dar, lo que puedes contribuir a la negociación. La ansiedad al éxito. Esa ansiedad que nos hace que queremos ir rápido, que queremos ver esto y no estamos dando cuenta que lo más importante es trabajar paso a paso para lograr mejores resultados, para lograr un proceso que vayamos entendiendo y que ambas partes se vayan asentando donde generamos sinergia. ¿No te pasa que eso? Eso es costoso, muy costoso. También es muy costoso el hecho de... Estas cuatro cosas son muy costosas, ¿no? El hecho de tener dudas sobre tu capacidad. Tener dudas de lo que estás entregando, de lo que puedes entregar, lo que puedes llegar a hacer, lo que puedes hacer. Y muchas veces esas dudas tuyas o de tu equipo, de gente en tu equipo, le cuesta mucho a tu organización. Le cuesta mucho a todos porque si vos tenés dudas, vos imaginate cómo crecen las dudas del otro. Que el otro va a la negociación pensando en lo que tiene que dudar. ¿O no? Porque estamos, porque todos creemos, pero tenemos que confirmar. ¿O no? Tenemos que verificar. Y si nosotros estamos repartiendo dudas, repartiendo falta de confianza, mostrando ansiedad, miedos, ¿qué nos va a pasar? Eso nos va a costar mucho y a gente le cuesta. Mucha gente deja mucho dinero en la mesa de negociación justamente por la falta de esto. Te voy a dar estos tres tips que son fundamentales para que eso no te pase. El primero es una mística. Toma nota. Es una mística. La gente cree, ¿no es cierto?, que vamos a sentirnos confiados. Entonces, cuando yo me siento confiado, yo voy a actuar con confianza. Es una mística. Es una mentira. La desglosemos y le hacemos bien, bien claro. No, eso no va a pasar. Vas a tener que actuar con confianza para sentirte con confianza. Nuestro organismo, nuestra cabeza, todo espera a que nosotros empecemos a actuar con confianza y después nos vamos a sentir. Uno de los mejores trucos es para hacerle trampa a nuestro organismo, a nuestra mente, es prepararnos. Preparate bien. Baja estas diez hojas. Está acá el link. Acá abajo en YouTube o acá arriba en Facebook. No estés. Baja estas diez hojitas. Estas diez preguntas, perdón. Es una hoja. Son diez preguntas. Imprimilas. Y en cada negociación prepárate. Porque eso te va a dar que actúes con confianza. Te va a ayudar a sentirte. Pero nadie se siente confiado hasta que uno actúa con confianza. Entonces, no te olvides. Andá y actúa con confianza porque eso va a generar. Eso te va a atraer y te va a ayudar a que empieces a sentirte con confianza. Punto número uno. Punto número dos. Los pensamientos negativos son normales. Todos tenemos. Vos tenés. Yo tengo. Todos tenemos pensamientos negativos. El tema está en que si te pones a pelear con ellos, vas a perder. Mientras más tiempo le das, más los alimentas. Entonces, no. Hay que hablarlos con ellos claramente. Los pensamientos negativos. Ponés puntos de acción. Todo esto. Y empezás a trabajar desde ahí. No le das tiempo. Si le das tiempo al miedo, el miedo crece. Es el alimento. Hay que poner el miedo en dieta. La forma de poner el miedo en la dieta es no darle tiempo al miedo. Y esos pensamientos negativos que nos dan miedo son normales, pero los difundimos. Los agarramos, hablamos y son mentiras. Los explicamos y vamos y mostramos claramente qué vamos a hacer para solucionarlos. Es lo único que tenemos y que podemos hacer a este momento, ¿no? Pero vamos a ir a negociar en forma confidente, tranquilo, con confianza. No te olvides de escribir tus comentarios. Antes de que te dé el tip número tres, por favor, escriba en los comentarios aquí en YouTube. Nos ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal. Y pasale a cualquier otra persona que quiera ser líder, que quiera ser una persona, incluso chicos. Tenemos un montón de chicos que ven el canal, que quiera ser líder, que quiera hacer algo más que seguir a otra gente. Porque esto nos enseña a todos. Si estás aprendiendo negociación a persuadir e influir, es porque tenés la ambición de ser líder o ya sos un líder. Y el punto número tres es fundamental. Esto es espectacular. Escucha esto. La obsesión al resultado. Cuidado con la obsesión al resultado. Eso no es bueno para nadie. No es bueno tener la obsesión al resultado. Lo que tenemos que tener es pasión por el proceso. Tenemos que ser obsesionados en el proceso. ¿Por qué? Te explico. Si nosotros tenemos pasión por el proceso, el proceso nos va a dar progreso. Y el progreso es lo que atrae a la gente. Tener la obsesión por el resultado y estar pendiente del resultado te genera desviaciones. Hay gente que se obsesiona tanto por el resultado que molesta, que da inseguridad y que da esa ansiedad, que no ayuda. Pero en cambio, si nosotros estamos posicionados en el proceso, nosotros podemos ir modificando. Porque a lo mejor no llegamos a ese resultado. Pero estando en un proceso y generando progreso, lo vamos modificando y vamos llegando. Hay distintas formas de llegar a Roma, ¿o no? Entonces, eso es lo importante. No estar obsesionado en que voy a tomar un avión para llegar a Roma. Sino que, bueno, voy a llegar a Roma de acá a acá, voy a acá, de acá. No me hace falta ver todo el camino. Lo que me hace falta es ver, bueno, el próximo día, los próximos dos días y disfrutar de ese proceso. Hay que disfrutar del proceso para que esa pasión del proceso genere progreso y la gente te va a ayudar. Y eso va a demostrar que tenés confianza en vos mismo, que tenés confianza en lo que estás haciendo. Esa es la mejor forma de lograr esta confianza que te va a ayudar a negociar. Por eso, ahora sí o sí, baja esto, baja este formulario y te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque todos los días a las 10 y media de la mañana, hora de acá, de Nueva York, de Estados Unidos, hora este, nosotros estamos sacando un video nuevo. Entonces, vos ves el título. Si te sirve, fantástico. Y si comentás como Mario, comentás como Díaz, comentás, te vamos a invitar a un reto que se está haciendo el 13 de julio. Se hace el reto. Este, así que te vamos a invitar a este reto. Así que, eh, hacé comentarios y te va a llegar una invitación de parte nuestra. Pablo Linsuain, de acá, del Instituto de Negociación. Le mando un fuerte abrazo. Quiero escuchar tus comentarios. ¿Qué es lo que más te gustó de este video? ¿Cómo han sido tus pensamientos? ¿Qué pensamientos negativos tenés? Comunica, ayuda, expresate. La gente que pregunta, ¿no es cierto? La gente que más rápido aprende. Y la importancia de la pregunta, la importancia del comentario, es para vos. Es porque te va a ayudar a vos a ser más confident, más seguro de ti mismo. Y te va a ayudar a ir aprendiendo. Porque la negociación no se aprende en un día. Ser un líder no se aprende en un día. Ser un líder se aprende día a día, semana por semana. Y vamos aprendiendo de poco y vamos poniendo en práctica. Y vamos interactuando de tal forma que después es innato. Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Ayúdanos a aprender. Aprendamos todos juntos. Los invito al reto. Comenten acá para ser invitados a este reto. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. No te olvides de suscribirte a YouTube.